Hola que tal amigos como están ustedes espero que hayan pasado excelente fin de semana amigos les traigo mucha información hablaremos del crédito de niño con detalles vamos a estar hablando de cuando van a empezar a depositar este dinero las opciones que tienen ustedes que son padres que van a estar calificando para recibir este crédito de niño les traigo todos los detalles vamos a estar hablando también de la asistencia para la renta muchos de ustedes han preguntado con respecto a estas asistencias que ya están disponibles en muchas ciudades alrededor del país ustedes saben que este dinero que se está repartiendo para ayudar con la asistencia hablaremos de eso también sobre este bill de infraestructura que está sobre la mesa les traigo información sobre la fecha que puso el presidente para tener vacunados a por lo menos el 70% de la población vamos a estar hablando de lo que está pasando con el COVID-19 mucha información que les traigo para mí es un placer amigos no olviden que vamos a sortear mil dólares cuando lleguemos a 200 mil suscriptores ya estamos bien cerca les quiero agradecer a todos ustedes que toman de su tiempo para ver este video no olvide darle like al video suscríbase al canal una sea nuestra familia vamos a empezar amigos hablando sobre el crédito de niño las familias de más de 65 millones de niños comenzarán a recibir el 15 de julio pagos mensuales del nuevo y mejorado estímulo de crédito tributario de hasta 300 dólares al mes por niños menores de 6 años y 250 dólares al mes por niños entre las edades de 6 a 17 años el beneficio temporal que se enviará a 39 millones de hogares y cubre el 88% de los niños de los Estados Unidos procede del paquete de rescate por el coronavirus de 1.9 trillones de dólares aprobado este año en marzo ok que estamos hablando del paquete el tercer paquete de estímulo económico la gran mayoría de las familias recibirán los fondos a través de depósito directo mientras que el resto recibirá cheques de papel o recibirán una tarjeta de débito por correo muchos de ustedes podrían estar recibiendo una tarjeta débito con el dinero depositado así mismo el IRS enviará los pagos el 15 de cada mes estarán enviando ellos los pagos a menos que caiga en un día festivo o fin de semana estos pagos serán enviados hasta diciembre de este año ya habíamos hablado de eso la mitad se va a enviar este año la próxima parte la otra parte se va a enviar el otro año después que usted declare sus impuestos además los pagos se basarán en las declaraciones de impuestos del año 2020 y si usted no ha declarado los impuestos del año 2020 automáticamente se van a basar ok para calificar a cada persona se van a basar en los ingresos del año 2019 eso es lo que estarán haciendo ellos para llegar a los hogares de bajo recurso que no suelen declarar impuestos el IRS está preparando un portal en su sitio web para que puedan presentar su información hablamos de este portal y escuchamos también las declaraciones del comisionado del IRS que dijo que estaban atrasados en terminar con este portal porque estaban corto de personal necesitan más empleado pues él vino con una serie de declaraciones dejando saber que se iban a demorar y por eso cambiaron la fecha del primero de julio que iba a empezar este crédito de niño a ser depositado al 15 de julio para ellos tener más tiempo para terminar con todo lo que tenían que tener listo incluyendo este portal ok este portal les permitirá solicitar tanto el crédito fiscal por hijo como los pagos de estímulo económico que podrían haber perdido este portal también le va a servir para que usted pueda reclamar estos estímulos el portal también le permitirá a los padres actualizar su información su dirección, cuenta bancaria y el tamaño de su familia así como optar no recibir los pagos mensuales a cambio de recibir la suma total o el dinero todo junto el próximo año cuando usted declare sus impuestos en otras palabras si usted tiene la opción de recibir esto mensual o recibir todo el dinero junto el próximo año cuando usted declare sus impuestos espero que usted tenga eso bien claro si la situación de una familia cambia el IRS puede ajustar el pago cuando presenten sus declaraciones del año 2021 o sea el próximo año para reclamar la segunda mitad del crédito de niño como lo habías dicho yo a ustedes la mitad la recibirán este año y la otra mitad el próximo año amigos deme su opinión con respecto le acabo de hablar del crédito de niño bien detallado para que usted se mantenga actualizado con todo lo que está sucediendo para mí es un placer traerle esta información ahora sobre la asistencia de renta alrededor del país si usted no puede pagar la renta o servicios básicos puede solicitar ayuda de organizaciones estatales o locales el dinero puede ser usado para cubrir la renta los servicios básicos y otros costos de vivienda en que haya incurrido a causa del COVID-19 los pagos usualmente son hechos a los dueños de casa y compañías de servicios básicos usted o el dueño de la casa podrían solicitar ayuda dependiendo donde viva si usted paga renta usted es dueño de casa cualquiera de los dos puede solicitar ayuda que les ayude dependiendo donde usted viva para que los ayude usted con su vivienda en otras palabras hay ayuda para aquellos que necesitan pagar la renta ya hablamos de esto en otro video les pueden pagar la renta adelantada en algunos casos y renta atrasada también hay ayuda para los dueños de casa revisa el directorio de asistencia con la renta de alianza nacional para las viviendas de bajos recursos en la descripción del video les voy a poner el enlace para que usted vaya y busque más información sobre estas asistencia haga un plan para ponerse al día con la renta las protecciones de desalojo no eliminan los pagos de renta que debe ustedes saben que ahora mismo está pausado lo habían quitado y nuevamente la misma jueza federal lo pausó a petición del CDC mientras ellos apelaban esto y lo llevaban a corte pues ahora mismo está pausado el desalojo recuerden en todos los estados no está disponible la asistencia pero ya este dinero se está haciendo repartido alrededor del país que es parte del tercer paquete de estímulo económico ¿qué está pasando con el COVID-19? el presidente Joe Biden tiene menos de un mes para alcanzar su meta de vacunar al 70% de la población americana para el 4 de julio un promedio del 63% de la población adulta ha recibido por lo menos una dosis de la vacuna para el COVID-19 según la data del CDC la Casa Blanca está aumentando sus esfuerzos de incentivar las vacunaciones abordando las preocupaciones acerca de la vacuna y haciendo lo más fácil posible para que los americanos se quieran vacunar mientras tratan de alcanzar el resto de la población el epidemiologo Michael Armstrong Young quien sirvió en el comité asesor del coronavirus de la administración del presidente Joe Biden dijo lo siguiente toma mucho trabajo para vacunar a este último porcentaje de personas y sabemos que habrá un grupo de personas que bajo ninguna circunstancia se vacunarán dijo él como parte del mes nacional de acción en junio la Casa Blanca se está asociando con una variedad de organizaciones y negocios para alcanzar a los restantes los grandes daycare van a ofrecer cuidado de niños gratis a padres que se vayan ya vacunados salones de belleza y barberías con propietarios de color van a ofrecer información sobre la vacuna y tendrán eventos de vacunación en sus negocios y la vicepresidente Kamala Harris se irá en un tour nacional promoviendo la vacuna para el COVID-19 la Casa Blanca también ha promovido sorteos con el sector privado lanzando por compañías tales como los supermercados Groger, CBS Pharmacy, United Airlines los sorteos serán para personas vacunadas oficiales han mostrado preocupación acerca de los bajos niveles de vacunación en el sur donde la vicepresidente Harris va a enforzar su viaje encuesta tras encuesta muestra la división partidista en la vacunación con los republicanos muy poco probables a ser vacunados dijo la estratega Joanne Payne deme su opinión amigos recuerden que están trabajando ahora y tratando de llegar a un acuerdo con este paquete de infraestructura los republicanos y los demócratas hasta tenían prácticamente hasta el día de hoy y mañana para que se decidan los republicanos a llegar a un acuerdo con los demócratas o de lo contrario habían dicho ya en varias ocasiones los líderes demócratas que se iban a mover adelante usando la herramienta de reconciliación de presupuesto si para el día de hoy o mañana no recibían el apoyo de los republicanos vamos a esperar que pasen en las próximas horas yo les traeré más información de lo que esté aconteciendo es un placer para mí traerles esta información que siga pasando excelente día amigos no olvide darle like al video si recibió valor únase a nuestra familia suscríbase al canal amigos un abrazo para todos ustedes nos vemos en el próximo video hasta luego